Don Armando, ¿algo que decir sobre esto? Bienvenido al Espíritu Dominicano Solo eso, Don Armando ¿Qué ha de cierto sobre que usted golpeó a su esposa? ¿Algo que decir? ¡Vamos, Che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cero, tres! Como pueden ver, Don Armando Casiatti Empresario italiano detenido, acusado de agresión física contra su esposa Se dice que estaba impedido de entrar al país No se explican por qué estaba aquí en este momento Lamentablemente, esta es la situación que vive en este momento Ese empresario italiano, dueño de importantes hoteles aquí en Sosua Está siendo trasladado a Puerto Plata A la unidad de violencia de género Y se dice que pudiera ser deportado por autoridades de la Interpol Entre otras, que pudieran estarlo esperando en Puerto Plata Y se dice que pudiera ser deportado por autoridades de la Interpol